Con mucho nerviosismo se encuentra a Karen en este momento a la espera de que llegue Olímpico. Muchos desafiantes pues están preocupados porque no quieren que Karen salga eliminada y mucho menos los fanáticos de Karen porque Karen es una de las participantes que más ha oído que hablar y es una de las más destacadas. Entonces para muchos sería injusto que saliera por una bobada de esas y creen que de pronto Olímpico le va a quedar mal. Lo cierto es que muchachos la verdad Olímpico lo ven detener tras Bambalina por allá tomándose un cafecito con los de producción todo esto para generar tensión y más intriga porque si esto hubiese a pasar ustedes no creen que el canal hubiera intervenido unas cinco o seis horas antes para que Karen pudiera llamar a otro participante. Obviamente ellos estuvieron en contacto con Olímpico para saber cómo iba en el viaje. Ellos saben que Olímpico va a llegar a Karen no la pueden dejar por fuera y además muchachos si ustedes tienen un oído fino en el avance se escucha a Karen como grita no la pasan pero se le escucha la voz porque la voz de Karen es como así esgarradita se le escucha que ella está hablando entonces no se preocupen que Olímpico llega porque llega.